Y esto no es un tema, es un chiste de la mona No es un chisti, es caracatisti Luz María preguntó a Rafael, que donde estaba el dinero Que se ganó trabajando, en poquito el mes de enero Rafael le contestó, lo perdí jugando a los dos Enseguida se agarró, un cuadro y le dio en el coco Y la gente se reía, se reía, se reía Y una vieja se rió, se rió, se rió Lleva el caracatisti y baila con la morchola Luz María preguntó a Rafael, que donde estaba el dinero Que se ganó trabajando, en poquito el mes de enero Rafael le contestó, lo perdí jugando a los dos Enseguida se agarró, un palo y le dio en el coco Y la gente se reía, se reía, se reía Y una vieja se rió, se rió, se rió Acaracaracatisti, tazcatisti, caracaracatisti Devuelvan la guita, si como puedan En UR, su lugar Y no hagan como Rafael, que vive replicando Luz María, se lo ganó Caracatisqui Caracatisqui, las catisqui, caracatisqui Y se va la mona, como Rafael, bien pobre